Muchas gracias, consejero, presidentes, señoras y señores consejeros, amigos representantes de los partidos, consejera y consejeros del Poder Legislativo. Muy buenos días. En nuestro país la institución que ha cristalizado el desarrollo político electoral es sin duda el Instituto Nacional Electoral, antes IFE. Nuestro sistema político electoral es producto de un largo y difícil proceso en el que han participado todos los actores y las fuerzas políticas a través de los años, proceso que nos ha llevado a contar a la fecha con un sistema electoral en el que se funda la confianza del electorado y permite a través de las instituciones la gobernabilidad y la legitimidad del poder político. La fortaleza y debida integración de este Instituto Nacional Electoral será indiscutiblemente condición fundamental para la continuidad y desarrollo de las instituciones democráticas en sus diversas aristas. Por ello es que cobra la más alta importancia la integración y funcionamiento armónico del órgano superior de este instituto, que es su consejo general. Nueva Alianza reconoce la voluntad y responsabilidad de las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión que permitieron arribar acuerdos y consensos en tiempo y forma para designar a los tres nuevos consejeros electorales de este organismo público autónomo. Quiero, si ustedes me lo permiten, felicitar a los ciudadanos que a partir de este momento se integran a este consejo, la maestra Dania Paola, la maestra Beatriz Claudia Zavala, el maestro Jaime Rivera Velázquez. En Nueva Alianza confiamos en los procesos y en las instituciones. Es por ello que dimos tanto en el Pleno de la Cámara como a partir del día de hoy en esta mesa de consejo un voto a favor de estas designaciones. Fue un proceso de selección claro, abierto, que asegura imparcialidad y autonomía de quienes tienen a partir de hoy la función de sumarse a la conducción de nuestro Instituto Nacional Electoral. El electorado y la ciudadanía en general confían que la designación no se realizó por compromisos o propósitos oscuros de los institutos políticos, pues sólo la plena confianza en la libertad de opinión y elección de los funcionarios electorales es garantía de una institución sana y efectivamente democrática. El partido Nueva Alianza le solicita con todo respeto a la totalidad de las y los consejeros electorales, más allá de su profesionalismo, capacidad y ética que conocemos, un compromiso cierto y honesto con las mujeres y los hombres que han construido el día a día el régimen de libertades y derechos del que gozamos. Demandamos de su condición y en su conducción la independencia e imparcialidad necesarias para erradicar la cultura del cuestionamiento infundado y la suspicacia maliciosa. Señoras y señores consejeros electorales, Nueva Alianza, como siempre, suma su voluntad política con la finalidad de que podamos contribuir al fortalecimiento del Instituto Nacional Electoral y, consecuentemente, ensanchemos y consolidemos nuestra democracia ante uno de los retos más importantes de la historia política y democrática de nuestro país, la denominada elección más compleja de los últimos años, que en meses siguientes estaremos por vivir. Permítanme invitarlos con todo respeto a trabajar y conducirse día a día con sencillez y humildad en sus tareas diarias, con claridad en la propuesta y en sus proyectos, con diálogo permanente, con apertura y tolerancia para valorar siempre las razones de los otros, reconocer la otredad. Permítanme alentarles a que en el ejercicio de sus funciones busquen siempre el consenso, cimbren de cualquier anquilosamiento a esta institución, démosle un dinamismo renovado. Señores consejeros electorales, Nueva Alianza les extiende una cordial bienvenida. Gracias, señor presidente.